El film, este, haya más papás, no lo suficientes nunca, pero sí los necesarios, ¿les parece? Este, no se miren cuando uno aprieta huequitas con los profesores, no se enteraron de la convocatoria anterior. Tuve a tres papás en la charla. Y a que me sabe lo que pasa, este, muchas veces dos las pegas en el primer día, y ahora estuvo prácticamente como semana y media. Ajá, sí, porque tuve la oportunidad de hacerles mucho énfasis en la junta de concepto a los profesores. Y luego los maestros estuvieron haciendo la convocatoria. Eso sí, claro, muy importante. Bien, vamos a comenzar a darle, porque la información que traigo es bastante buena. Vamos a tratar de decir, ¿me usaba? No es nada ajeno a lo que ya se ha estado hablando, así como durante todo el ciclo escolar, charlas que se han enterado, charlas que no se han enterado. Yo estoy consciente de ello, asumo mi parte en todo esto, en cuanto a una comunicación quizás un poco más contundente, directa, que los docentes para que se les comunique. Esto ya no tiene por qué volver a suceder. ¿Ayuda mucho a que se pueda comunicar con usted? ¿Eh? ¿Ayuda mucho a que se pueda comunicar con usted? ¿Alguna de grito ya? Sí, sí. Sí, también eso. Voy a hablar de grito, ¿no? No, sí, es que sería importante. E incluso, hay veces que llego y no tengo actividades como ustedes, sino con los chicos. Entonces, pues igual, gritoñarles y recordarles de tal día, ¿no? Eso podría funcionar, buena idea. Les comento que no es nada ajeno lo que voy a tratar el día de hoy. La familia, convivencias en la cotidianidad y la importancia de la comunicación. No es como una receta mágica lo que voy a presentar hoy. No. Es más bien lo que se va advirtiendo en tanto a la comunicación. De acuerdo al estudio que les comenté allá por el siglo pasado, el año pasado, a inicios del siglo escolar, les dije, vamos a hacer algunas actividades, vamos a tener algunos desarrollos, vamos a identificar como de qué lado está fraqueando cada identidad en el grupo para ver qué es lo que se propone. Muchos papás me preguntaban, ok, sí, pero ¿qué es lo que vas a hacer? Y yo contesté, pareciera broma, pero contesté, no sé. En serio, no fue broma, era en serio. ¿Cómo voy a saber qué es lo que se va a hacer si no se conoce la identidad de las necesidades de un grupo? Para esto, hacen estudios, se profundiza, no lleva sino a pasos acelerados y con solo tres reactivos, tres reactivos, se ocupó todo el siglo escolar. Ahora sí, ya, para el siguiente siglo escolar, si alguien me pregunta, ¿y qué es lo que va a hacer? Ahora sí te acuerdo con esto, ¿no? Porque ya se tiene más o menos una ubicación de las necesidades en la diferenciación de cada uno de los grupos y aún así, es demasiado ambiguo. Hay que comprender que los grupos están conformados por al menos 30 chavitos, chavitas y cada quien desde su singularidad, cada quien desde su propia cultura, cada quien desde su propio escenario de conciencia, cómo se relaciona con el medio. Vamos a comenzar a darle, ¿no? Para comenzar a darle, les tengo aquí una frase, ya se las había propuesto cuando vi la charla de pareja, la constitución de la pareja que es fundamental para la constitución de la familia. La suerte que haya tenido, la suerte me refiero a lo azaroso que puede ser la constitución de una familia, desde cómo se conforma una pareja, quién es el que se relaciona con el otro, es tu cultura, son prejuicios, es tu madre, es tu padre, es una identidad imaginaria de un estereotipo social, quién es realmente quien se vincula. Esta charla ya la comenté, pero también es muy importante saberlo que para la constitución de la familia, Teodoro Adorno nos lanza algo en su texto de mínima moralia importantísimo. serás amado el día que puedas mostrar tu debilidad sin que el otro se sirva para afirmar su fuerza. solamente en el momento en el que te muestras a ti mismo, en una esencia pura, pura de tu ser, cuando me refiero al ser no me refiero a misticismos, cómicos, mágicos, lucidales, no, 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 sino al ser en esencia lo que te constituye, somos formados por palabras, estas palabras nos fueron dadas desde que nacemos, ya hay alguien que nos atropella en este sentido, es niño, todo lo que cabe en este constructo de un niño, varón, ya tiene una deuda de alguna u otra forma social, un cierto tipo de régimen heteronormativo al que se le va a someter, y ni siquiera ha mencionado su primer palabra. Es como si nos sumergiéramos en un río de lenguaje al que van a estar sometidos, y aquí eventualmente, por supuesto, se adelegan el propio lenguaje, que es lo que nos va a constituir formas de relacionarse, formas de apalabrar, estructuras del pensamiento, formas hasta de emocionarse. Y ahora te lo voy a comentar aquí. Y entonces, cuando te muestras y el otro no ejerce ningún poder sobre ti, ningún tipo de poder económico, ningún tipo de poder emocional, ningún tipo de poder cultural, de reconocimiento sexual o de cualquier otro tipo de placer, entonces, solo en ese momento, eres amado. Si otro ejerce un condicionante, el que sea, el que sea, sobre mí, sobre tu persona, no estás siendo amado. Y esto es un par de aguas para la constitución de la familia. Todavía se cree, y esto fue una avasallantes lectura de los años ochentas, en donde la psicología sistémica, la psicología conductista, emitió así como toda una década de propuestas para la educación educativa, la formación educativa, la educación formativa, la educación moral, la educación social, en donde sí se decía o se certificaba que podías darle, tanto, refuerzos positivos, estímulos a los niños, ¿no?, para que pudieran adherirse o integrarse a una cierta actividad, ¿verdad? Ahí, justo, es donde se empezó a quebrar todavía más nuestro tejido social. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos no formamos sino más que a un mercenario emocional, un sujeto meritocrático que está constantemente expuesto a la reacción del otro y mi placer es el placer del otro. Mi felicidad consta de la felicidad del otro, como si la felicidad del otro no fuera mi recompensa, eso es condicionable. Y ahí no hay un problema. Es un condicionamiento operativo. ¿Vale? Bien. Vámonos de fin. Primero de los estudios. Ya te había comentado, con anterioridad, por supuesto que con anterioridad estoy rodando el 3 de septiembre, más o menos, en esta charla. ¿Cuál sería la importancia de abocarnos a la conciencia espacio-temporal en el infante? Creo que en la charla se llamó la identificación del yo en el infante. Ah, así se llamó esa charla. Ajá. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Miren. Un ejemplo. Un ejemplo. El tercero A. A ver, levanten su mano el tercero A. ¡Ale, bien, dos, ah! Pues bastantes. Y los demás, ¿qué son? El primero, el primero, el segundo, el cuarto. Por mera casualidad. A ver, primer grado, levanten la mano. Segundo grado. Tercer grado. Cuarto grado. Quinto grado. Sexto grado. A ver, mamás, aquí diríamos en todos los grados, ¿qué pasó? ¡Ay, bien! Bueno. Ok, vamos a ver. Este estudio se realizó con chicos de primero y hasta sexto grado. ¿Por qué no tengo aquí los de primer grado? Se les voy a decir de una forma muy franca. Se perdieron esas dosis con chicos. No se puede recuperar. Lo que no tengo es la información en este momento. Ajá. Pero, de un tercero A, por ejemplo, el 56% de los chavitos, chavitas, chicos, chicas, están ahí en esta gráfica, si logran tener una constitución de la percepción del uno en un yo espacial. ¿Qué quiere decir con esto? Lo comentaba en el principio. La base de la psicología educativa, social, por supuesto. El psicoanálisis, claro, aborda él. Si no, más bien es como su punto central. Conoce la importancia de una conciencia espacial y temporal, que es lo único que le va a permitir a ese ente poderse relacionar con su medio inmediato. Todos los años, todos los ciclos escolares, ustedes firman, por ejemplo, una carta esta de compromisos, este, de conductas morales, ¿cómo se llama? Los magos para la convivencia, le llaman, ¿no? ¿Y a qué se refieren los magos para la convivencia? Alguien tiene una idea de fondo qué es lo que te están diciendo ahí. Prácticamente te están diciendo que ese, está aquí adscrito, adscrito, tiene que adaptarse a ciertas normas, ciertos procedimientos, ciertas conductas que existen dentro de un marco social. Lo que se prioriza ahí es, una, la garantía de que los ejercicios pedagógicos se puedan llevar a la práctica. Y dos, la salvaguardanza de su integridad física para representar. O sea, es como un resumen, pero lo neta, pues, de eso que se firma. Pregunta, si un sujetito, por la razón que quiera, cultural, formativo, no sé, tal vez trae un proceso de duelo, tal vez trae un proceso de desplazamiento, tal vez jamás ha tenido la oportunidad de adherirse a una constitución de unidad. No digo que no lo alimenten, no lo cuiden, no lo quieran, no estoy hablando de eso, sino que tenga una autonomía de poder pensar que está en un lugar, de poderse adaptar prontamente a un cambio de sitio. En un medio, ellos están expuestos a un chalómen, digamos, organizado, desorganizado, muy limpio, muy sucio, como sea. En su cuerpo te atrae la base, ¿o no? O crea y desarrolla mecanismos de defensa para sustraerse de ese medio y entonces trae su juguetito aquí, que es un objeto transicional al final. ¿A quién depositó aquí? Depositó a la madre, depositó al padre, depositó a la abuela saber a quién carambas simbolizó en este juguetito y ahí está la otra profesora tardoteando todo el día y echando. ¿Sí entendieron? ¡Sí! ¿Por qué no apuntó la tarea? Mecanismos de defensa. Ajá. Ok. El rollo espiritual, sí. El rollo espiritual, sí. ¿Por qué? Porque estamos muy habituados a los apegos, a las adherencias ante la figura. Una sobrevaloración brutal que existe en nuestra cultura acerca de la figura del amado. Una sobrevaloración. Está sobreestimado. Las funciones del amado son operantes del ser hasta los siglos 6 años. Fundamental. Más allá de eso... Tiene una vida, ¿no, la mujer? O no tiene una vida. Porque si no tiene una vida, se va a aportear del amado suyo. Y está sobreestimado también la función del padre. El padre tiene una función social. No, que no sea ni creado. Porque es un acto de fe. Desde que te dicen, este es tu hijo. Es un acto de fe. Y así al infante. El hijo va y lo presenta a la madre. Depende de cómo lo presente la madre. Es como va a venir la función del corte social. Si el sujeto se adhiere a su principio de placer que es la madre. Como generalmente sucede, ¿eh? O se adhiere al padre. O, peor aún. Algo que es recurrente en nuestra cultura. El padre se adhiere al infante para llegar al deseo de la madre. Tres de la mañana, chavito. Cuatro, cinco años. Mamá, tengo miedo. Papá, tengo miedo. ¿Dos opciones? ¿Dos opciones? No. Tú tienes el padre. Siña, ven. Aquí el dedo. Cosas que pasan. Función del límite. Jamás va a llegar. Una ruptura en su conciencia del espacio. Está traspasando los niveles, las barreras del espacio. No se apropia de su espacio. Se apropia del espacio del otro a placer de alguna de las dos figuras. ¿Qué pasa ahí? Bueno. Cuatro, cinco años. Cuando lo lanzas, lo eyectas porque no tienes opción. Lo eyectas a un sistema social. Al sujeto se convierte en un sujeto institucional en el momento en el que cruza la puerta en el primero de primaria. Ahora sí. Lo avasallante de un sistema. Como lo quieras el sistema. Ajá. Debilitado yo diría. Todo eso. Todo el ruido. No sé, como quieras. Le cae de peso. Pero ¿quién le cae de peso? ¿Al sujeto cognitivo? ¿O al sujeto que representa socialmente? ¿Padre? ¿Madre? ¿O al chavo? No sé. Eso que sucede ahí, en la puerta, en el primer día de clases, va a determinar justamente la conciencia de adaptabilidad de un sujeto durante todo su periodo académico. Se adapta. ¿Corre? Tenemos un 56% que sí. En el tercero B, un 72% que sí. 59% que sí en el tercero C. Cuarto A, 58. Cuarto B, 51. Cuarto C, 46. Quinto A, 71%. Una maravilla, ¿eh? Lo que sucede en quinto grado es que se asienta la estructura del lenguaje. Ahora sí puede realizar operaciones complejas. Y si el sujeto comienza a matematizar, sistematizar, metodologizar cualquier tipo de entorno y se metodologiza dentro del entorno, ya la hizo. Quinto B, 66%. Sexto A, 73%. Sexto B, 77%. Y sexto C, 56%. ¡Qué maravilla! En serio, cifras altas de adaptabilidad lineal. ¿Con qué es con lo que se puede trabajar aún? Estos chicos, a los que está aquí en la barra roja, no propiamente toman una conciencia de dónde están, de la adaptación, de que se requiere una especie de adhesión al medio para poder subsistir socialmente, sobrevivir ante lo que se está gestando desde un hueco en el recreo, ajá, desde alguien que no le comparte papas, ajá, hasta de pronto una profesora malhumorada que dice, ahora les voy a dejar tres tareas, pues se adapta, no se adapta. ¿Sí? ¿Se enteró, no se enteró? Pues no se enteró, pero se adapta. Pero si con eso se trabaja. ¡Está genial! ¡Está genial! 32% que no, 9% que no, 27% que no, 20, ¿qué? 11% que no, 30% que no, 46% que no, 18, no. 9% que no, 23% que no, 7% que no, 14% que no y 13% que no. No pasa nada. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dicen los papás, los mamás? ¡Ay, están chiquitos! Pues bueno, es válido, ¿sabes? ¡Ahí es válido! ¿Por qué? Pues lo que realmente tiene que ver con que el otro o los otros, las otras, otros y otras, han desarrollado algún tipo de habilidades, quizás más sociales, quizás de mayor conclusión, quizás han estado expuestos a algún tipo de método a las artes, danza, pintura, escultura, cosas que estimulan, por supuesto, el método cognitivo de aprendizaje y socialización. ¿La relación qué ha nacido? Esta desventaja, a la larga, puede ser no una desventaja, sino una valoración a que se adapte. ¡Pero! Es lo que sí deben hacer a sus papás, mamás. El 12% no tienen ni la marca ni la idea de qué hacer. No se adapta, no se vincula, no comunica. Y ven, ¿dónde está? ¡Ya sé dónde está! ¡Mamá! Acá no se refiere a las 10, no. A las 10.35, está ahí la dirección. ¡Mamá! ¿Dónde está? Dentro de la fase. Ok. Aquí. Sobjeto al placer. Es como, ya he platicado de estas fases. Además, la fase oral, la fase anal, por ejemplo, el control del placer. ¿Dónde está el placer? El placer psicólicamente está en el sujeto. Y lo retiene, lo contiene. Y es capaz psicosomáticamente de manifestarlo en el cuerpo. Siento mal. Siento mal. Siento mal. Siento mal. Quiero más placer. No voy a soltar. Y se provoca una piel. Psicosomática. Se provoca una inflamación. Psicosomática. Es más, ya se mio. Ya se zurró. Ya se vomitó. Ya todo le pasó. Incluso, institucionalmente, es como una trampa y burla política. Claro. Si se siente mal, por favor, puede venir con su hijo o su hija. Hasta ahí. Hasta ahí. Es un mecanismo natural, ¿eh? Naturalísimo. En el infante. Los infantes son perversos, polimorfos. Sugería Freud. ¿Por qué? Porque la perversión sugiere a que todo, 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 me va a provocar placer. ¡Shh! ¡Maravilloso! Ya un chavito, tú le pases aquí en la cabeza, siento placer. Si se toca el pie, siente placer. Si se toca los genitales, siente placer. Si le sonríe, siente placer. Si le habla, siente placer. Si le canta, siente placer. Si se pone a bailar o le bailes, siente placer. Porque de todo, va a sentir placer. Hasta que haya algo que sensiblemente lo transgree. Pero, hasta ahí, el infante figura un placer y es natural. Es la perversión. Está muy mal empleado socialmente la perversión, ¿eh? El término perversión es el placer hacia sí. En todos los ejes. Y polimorfo es que de todas las formas siente placer. Hasta provocándose una malestad esencial. ¿Por qué siente placer? Porque es el medio para tu figura. Es como cuando, no sé si me paro, alguna vez utilizaron la famosa Nika. ¿Eh? En esta fase, es bien interesante cómo juega el chavito en este proto, esa proto espacialidad de inconsciencia. Y ahí está el chavito sentado. La mamá o el papá, ¿eh? Ahí, ahí. ¿Ya hiciste? ¿Qué? Y el chavito. ¿Ya terminaste, mi amor? ¿Ya terminaste, mi amor? ¿Bueno? Voy a la cocina, voy a... ¿Dónde voy a hablar por teléfono? No sé qué. Ahorita vengo. ¡Ya terminé! ¡Ahí voy! Hasta que eventualmente... Si el placer no es ver a esta señora, este niño, es un placer. Pero, como síntoma, como síntoma por favor, tenemos a estos grandes goldos, los famosos goldos, 45, 50 años, tremendos berijones, incapaces de asumirse y responsabilizarse de sí mismo, el domingo en casa de la mamá, ¡Mamá! ¿Ya está picando de pollo? Y ahí va con toda su familia, a ver a la madre. Y todavía se lo sobra a la pareja, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Síntoma. No es cuestión de chavitos de primaria. No, no, no. Es más complejo que eso. Ajá. ¿Qué vamos a hacer con este 12%? No se da tan... No está. Se sustrae. Se traen... Se traen cartas. Ahí, se instalan. No, no es que no le deje dar clase a la profesora, colega. Esta señora que... Pues también que se adapte el medio, ¿no? Sí. ¿Ya te enteraste profesora o profesor que tienes 35 niños? Sí. Ah, bueno. Desde que vas a dar tu clase así como que te habías tan paseado... No, no, no. Adapta. Pero... Que hay tantos chavitos también. Ahí traen su pubertito. Ahí traen su malestar. Ahí traen sus cartitas. Sus fichas. No están ahí. ¿Dónde están? 13%, 29%, 18%, 15%, 13%, 23%, 19%. ¡Una maravilla, eh! Estos tipines ya se van a secundaria. ¿Sabes lo dejes de contar? Ok. Ya se van a secundaria. ¿Qué tan conscientes están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Un sexto, C. 15%. El más elevado es el de 19%, sexto A. Cosas que pasan. En la antigüedad. En la antigüedad. En la antigüedad. En su temprana infancia de ustedes. Ya lo veo. En un par de décadas. En unas tres décadas. En las décadas. En las décadas. Algunos. Se decía. Es que la sobreprotección. ¿Quién llamaba así? Llámanlo así. Si un chavito, chavita. Carece de autonomía. Probablemente. Su formador o formadora. Carece de autonomía. Está sometida a una adherencia. Imaginaria. Social. Religiosa. Cultural. Política. Económica. No puedes formar un sujeto autónomo. Si careces de autonomía. Es así de sencillo. Una pareja. Se constituye. Ya la hablé. Gracias. A estas. Fabulosas. Fantásticas. Discusiones. Si no hay una discusión. Entre los carteres. Es el choque de culturas. Uno de los dos. Ejercen poder sobre el otro. Y amado. No eres. Entonces. Bueno. Pero vamos a ver. Qué pasa. Con este. Yo. Reflexivo. Una cosa. Es enterarse. Si estoy en un medio. Y me adapto. Y otra cosa. Es. Arrojar. Una respuesta. Ante el medio. Si. No es lo mismo. Que un chavito. Está en un parque de diversiones. Y. Pues está ahí. Sentado. Y hay piedras. Una cosa. Pues tratar como de moverse. Para que las piedras. No le lastimen. Y otra cosa. Sería. Que empiece. A jugar. A desarrollar. A organizar. A organizar. Con estas piedras. A contabilizar. A matematizar. A simbolizar. ¿Simbolizar qué? Esta piedra es mi mamá. Esta piedra es mi papá. Esta piedra es mi hermano. Y esta piedra. Esta piedra es mi tía chismosa. La piedra. Esta piedra. Esta jugando con el médico. Esta emitiendo una respuesta. Fantástico. Ese juego. De un trate. Que bonito. Que rico. Por supuesto. Aquí la variable. Ya consta. No se trata nada más de. Ah pues si estoy aquí. En un salón de clases. Treinta fulanitos. Treinta princesas. Treinta príncipes. También. Igual que yo. Que voy a ser con eso. No solo se adaptó. Sino. Emite respuesta. o no emite respuesta. El 20% en un tercero A, sí emite respuesta, fantástico. En un tercero A, igual que el 60, no emite respuesta. No pasa nada. Sí, dígame. ¿No emite respuesta quiere decir entonces que ahorita todavía no conecta con el yo reflexivo? No conecta con el yo reflexivo, exacto. No emitir respuesta no quiere decir que se le quede pegada a la válvula de por vida. No, al contrario, porque tiene una conciencia de un lugar, pero quizá falta como ese estampolín que es la asociación, la referencia. Bueno, yo sé que hay piedras. Como referencia, una vez me senté y me raspé con la piedra, una respuesta es moverse. Pero no solo moverse, los infantes son perversos polimoros. Se van a apropiar de esas piedritas y entonces van a traer su medio hacia aquí. ¿Qué es? Esto sería el parteaguas de la educación formal. Por ejemplo, la pedagogía se basa en este tipo de estímulos. Estamos todavía sobrevaluados en una oma pialletana, Jean Piallet. ¿Y quién ha leído Jean Piallet? A mí no me la me, porque tropieza bastante. Creo que hay otros que han hecho estudios muchísimo más serios en cuanto a la emisión de respuestas, pero aún así es bastante fascinante cómo el sujeto hace estas organizaciones preoperacionales hasta llegar a las operaciones complejas, que es no solo simbolizar, sino estructurar una simbolización y apropiarse de un sentido lógico. Lógico intuitivo, lógico matemático, lógico temporal, lógico espacial, lógico organizacional, o sea, todas las lógicas. Y este tipo de lógica, miren tan sencillo, no necesitas sentir una emoción. Así como dicen en el Facebook de los memes, ni corazón tienes, no necesitas un corazón para esto. En esta intuición y este tipo de desarrollos, les voy a poner este ejemplo clarísimo. Una pareja, una pareja con escenarios de rupturas tortuosas todo el tiempo, desgarradoras, humillantes, diferentes. Aparte, con violencia, psicológica, no sé si física. Ajá, ok. Puede suceder, claro que puede suceder, uno está expuesto a cualquier otro tipo de escenario, ¿no? De ruptura o de quebranto, no sé, puede suceder, pero de ahí a que, oye, ¿cuánto tiempo tienes así? O sea, no te has enterado en dónde estás, ¿no? Quizá te faltó un tipo de desarrollo, lógico, en todos los escenarios, para que te puedas mover de acuerdo al medio, ¿sí? Bien. Bueno, este, lo mismo, con esto se trabaja, bueno, no emite respuesta, o está consciente de que está en un medio y en un medio flexible. Va, va, va. ¿Qué es esto? El medio, por cierto, ni emite respuesta, ni se adhiere, ni le emitirá. Está simplemente sustraído. ¿Sí? ¿Alguna específico de eso sería? ¡Ay! Entre el control del placer, ¿verdad? Que, por cierto, se puede simbolizar hacia el masoquismo, ¿verdad? ¿Qué tanto puedo castigar mi cuerpo? Para tener la atención. Ajá. Ahora, para, no solo es no tener la atención, sino que al tener la atención controlo la figura del placer, controlo a la madre. Ok. La madre pierde su identidad como figura de poder formativo. No poder, o sea, papear, no. Poder formativo, ¿sí? Todo lo que esta me va a dar como respuesta es nulo. Mi amor, ya, ahora sí, tienes que ponerte a estudiar porque ya vienen los exámenes. Bueno, no hay nada. Sí, mami, voy a echar muchas ganas. El chavito no logra organizar porque todavía no tiene la estructura compleja de la lógica. No sabe para qué es el sistema. No sabe para qué es una escuela. No sabe que no es un ministro que está buscando. Es más, ni los padres los oyen. Creen que vienen con un 10, una calificación. Simplemente es una adoctrinación específica para que puedan ejercer una profesión y no desapartarse del sistema. Pero de ahí, a que tengan que ver con la felicidad. Este tipo de socialización no tiene nada que ver. Eso es un rollo. Ajá. Entonces, ojo ahí. Por una parte, aprende a controlar el placer, a controlarlo tanto que hasta lo reprime. Se apropia de la figura formativa del placer y entonces empiezan los mecanismos de la defensa. La sustracción. Voy a evitar todo contacto. Pero evitar todo contacto con el medio, también estoy reprimiendo mi desarrollo emocional. Ahorita lo van a ver en el siguiente estudio. Se habló de las emociones. A ver, ¿cómo emitieron respuestas? Eso sería muy interesante porque dicen, ay, es que cada vez los valores se están perdiendo. Sí, tanto sociógata que estamos formando. Todos somos cómplices. Tanta violencia. Sí, ay, es que... No me quiero entender. Digo, yo mismo, en otros años, cuando yo era joven, tenía fuerza, por supuesto, ahí andaba yo metido en estos organismos de pan y rosas, ¿no? Ahí andábamos bloqueando carreteras, liberando féminas. O sea, ¿para qué? Para qué. Tu cuerpo es tuyo, ¿no? Tu decisión. Es este organismo mundial, internacional. Pues sí, pero, a ver, hoy es un grupo político. Tanto se habla de la violencia hacia la mujer, tantos... Pues sí. Estamos formando sábicos. Sí, sábicos. Así que el sábismo como tal. Porque mi placer es tu sufrimiento. Mi placer es subordinación. En tanto tú estés para mí, yo me siento bien, como ese infante en la mica. Oigan, aquí es otra puntito. Para ti. Ya no creces en tu infante. Para ti. No creces una vida que ha de ver. Ya un oso, no sé, un amigo aquí. Algo. Una vida que ha de ver para ti. Para ti. Y en la medida en la que te muestras para ti, te puedes mostrar para ti. Estas personas, tenemos un 33% en el cuarto año. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tiene mucho que ver Yo siempre pregunto. ¿Quién fue su profesor o profesora anterior? Ajá. Y el anterior, más o menos para la mica. ¿Y cómo era? ¿Qué pasó? ¿Cómo interactuaba? ¿Sí? ¿Era mala onda? ¿Era muy buena onda? ¿Ahí siempre nos dejaba salir? ¿O siempre nos tenía ahí sentados? Pues todo eso influye. ¿Por qué? Porque son factores que le van a invitar al sujeto o a sustraerse o a arreglarse. Pero los mecanismos los tiene el formador. Este es como que el que le da el lenguaje, le da la pauta. Lo que vaya a suceder acá, pues imagínate, imagínate si tu hijo carece de la autonomía, de soportar, vamos a suponer el lenguaje de los escenarios. Va a llegar un profesor o una profesora, el siguiente, esto es imaginario, ¿eh? El siguiente sitio es un verdadero verdugo medieval. Sí, imagínenselo. Un verdugo medieval, con guillotina y todo. Que de estos que se saben las leyes de principio afín, megaestructurados, ajá, prepotentes. ¿Qué te vas a argumentar? No le puedes argumentar nada. Vas a llegar por otro lado. Ah, sí, la CNDH, los derechos de los infantes, porque ellos tienen derechos a hacerse reyes, no sé, diez minutos en la clase, porque este no es lo que nos deja, son niños. ¡Mírenme! ¿La CNDH te vas a encargar? ¿En serio? Grupo político. Claro. Pero de ahí, a que este infante tenga la capacidad de asimilar su contexto, de jugar con ese derrubo, de comprender cómo voy a negociar. Es mi calificación, no sé. Es más, ¿y la calificación? Yo vengo a socializar. Gracias a esa socialización es lo único que me va a permitir llegar a la universidad, llegar a la maestría, llegar a un doctorado, postdoctorado si quieres. ¿Por qué? Porque no es el doctorado, es el medio en el que se relaciona. Y es lo mismo que va a suceder para que no te cases con el del localito de al lado, porque es tu única opción que tienes inmediata para poder sucumbir ante la fase genital que está en la clima. O sea, lo ganoso es que nos vamos a quedar. No sé cómo explicarlo. Sí, o sea, la función sexual opera, y es superante. Y lo puedes revestir de una moralidad, lo puedes revestir de una supuesta economía o un estatus social, hagas lo que quieras, pero la opción es la opción. Sucumbes. En tantos familiares, sucumbines. Entonces, ah, pero, entre comunicaciones, entre comunicaciones. Sí, o sea, te quedas ahí con el vecinito, quien sabe, o a su suerte, o te vas adaptando al medio y te vas relacionando, gustos simpáticos, como que es tan nutridera, ve tu ejercicio vocacional, o sea, se te abre la perspectiva. No es cuestión de lana, no estoy hablando de lana, estoy hablando de trentos. Trentos. Y tenemos altas cifras. Bueno, en un sexto vejez, tapar ahí. 3.7% que no sé qué pasó. Los sustrajeron, los alienígenas, experimentaron, yo no sé qué pasó, pero está bien chido, ¿no? O sea, estos se van a la secundaria, ajá, y van a tener a 11 profesores mega frustradísimos, si ustedes quieren, ajá, una directora que no da una, ajá, unos trabajadores sociales que de verdad es risible, o sea, menos, ¿qué te importa? El sujeto se habla, se habla para el medio. Lo peor que le puede suceder es que se lo arrebate, mamá. No, yo voy a hablar, yo voy a hablar de mis compañeros, que estás alrededor, es como si le arrancara la práctica. Dale, dale, un tantito chance a que tenga una respuesta, muy relojoso. Sí, cuál es tu miedo, cuál es tu angustia. Ahorita, regreso a esto para explicarlo, ¿vale? En un cuarto acto, el 12% alcanza a identificar cuatro emociones. ¿Cuáles son las emociones básicas? Felicidad, miedo, tristeza y miedo. No, sí. Trabajamos con los chicos en tanto esta distinción. Por ejemplo, alegría, o furia, o ira, lo cual es fascinante sentirlo. Pero, si no sientes odio, ¿cuál estás vivo? No estás vivo, no eres humano, eres una piedra, no sé, humano no eres. Si no sientes alegría, o sea, tú puedes estar fúrico y no precisamente tienes que saber por qué, porque es una sensación. ¿Tienes hambre? Pues tú dale la razón que quieras, pero no necesitas saber por qué sientes hambre, solo sientes hambre, es una sensación. Las sensaciones, más los conceptos del pensamiento, conforman las emociones. Cada sociedad nos dice de qué es de lo que nos vamos a emocionar, y es por la misma razón que lo que estamos hablando aquí, tal vez te produce un tipo de emoción específica, pero que en Afganistán, por ejemplo, ahorita ya me estarían quemando. Es decir, pues sí, por supuesto, claro que me estarían quemando, ¿por qué? Porque la emoción es distinta, son conceptos sociales, la emoción, las sensaciones, es otra cosa. Ellos emiten una respuesta de cuatro emociones básicas, elementales. Con estas cuatro emociones, una persona, no estoy hablando de niños, bueno, estoy hablando de sus hijos, sí, pero una persona puede vivir con una claridad perfecta, y saber que esto es lo que quiere. O que esto sí es lo que quiere, o que esto le provoca cierto malestar, o que esto le provoca cierta duda, miedo, o asombro, o no sé. O sea, pero tiene la claridad, ya no solo se adapta, ya no solo se influye, ya no solo emite respuestas, no, sino que tiene una claridad específica de qué es lo que le provoca. La gran mayoría de ellos, socialmente es otra trampa, ¿eh? Creen que no quieren estar aquí, y se aburren como ostras en su caso. ¿Y luego qué pasó? ¿Y luego por qué nada ya ha argumentado que no quiere venir? Claridad, ¿sí? Claridad, por favor. Este tipo de trabajo no es un trabajo sencillo, adulto, traspatinamos ahí. Los bebés, por ejemplo, si ustedes se observan, ¿alcanza? Sí, sí, ¿alcanza lo observa? Yo te voy a alcanzar. Qué bueno, ok, yo tengo muchas dudas. Ah, me voy a brincar a un cuarto B. El 6%, 7% y el 7% entre 3 y 4. O sea, el 15% de ellos alcanzan a identificar entre 4 y 3 de las emociones. Fascinante, fascinante. Mucho más de lo que un adulto de 30 a veces por una sesión. El 31% dice que asocia solo una emoción. Ay, no es cierto, en un cuarto B nadie aporta 4. No es tan fascinante, pero es descartable. Dos emociones están bien, la gran mayoría de ellos lo que vinculan, ¿saben qué son? ¿Alegría, tristeza y alegría, amado? Y bueno, ahí se hace como el trabajo. A ver, ¿sí? ¿Alegría como por qué? Ah, por esto esto es. Ah, bueno, entonces sí, es felicidad. Ajá. O sea, desmitificamos, desmitificamos, perdón ahí lo que es las sensaciones, y llegamos a la conclusión de que sí, efectivamente. Entonces, eso que usted está diciendo es una emoción. Pero generalmente se vincula entre felicidad y tristeza. Ajá. El 31% en este cuarto B, alcanza a asociar solamente una emoción. Una. Y generalmente es el enorme. Curioso. ¿Por qué? Porque hay mucha frustración. Y es natural. Estás enojado. Porque no sabes qué es lo que estás sintiendo. Oye, sí, ya te arrancaron la posibilidad de adaptarte. Ya te limitaron tu capacidad de comunicación. Sometimiento en el cuerpo. Represión en los instintos. Oye, pues te has sentado, probablemente. ¿No? Es lo que más me arrojó aquí. Y el 55% por el mundo es el grupo. Uy, mira, mira qué siente. Oh, my God. Es un trabajo. No quiero que sea alarmante porque son infantes. En serio. En otros años he hecho este mismo estudio con adultos. No creo que valía mucho. No creo que valía mucho. Y es peor aún. Les voy a decir por qué. Porque al adulto se nos atribuye de un saber. No sabido, ¿cierto? Que el adulto ya sabe. Sabe expropiar. Sabe expropiar. Porque la sociedad te obliga. Pero de ahí, a que tengas claridad en lo que sientes internamente, listo mucho. Lista mucho. Las mismas estadísticas podrían suceder con nosotros. No, no veis que sean niños, ¿vale? Vamos al sexto... ¿Qué? Ah, el sexto A. No. El sexto A dice que el 12% ¿Cómo es que se me movieron las intras? No sé por qué. Pero bueno, el sexto A dice que el 12% asocia 4 el 12% asocia 4 ahí sí, el 24% asocia entre 3 y 4 el 16% asocia 3 el 24% asocia 2 y el 26% No, ninguna, ¿eh? Sí. No, ninguna. El 24% asocia 1, perdón. El 16% asocia 2 el 12% asocia 3 y el 12% asocia 4. Sexto B, que es como de los más trabajaditos. No sé por qué. Ahí hay una profesora de UDED que es bastante trabajo con un trabajo que ha estado haciendo insuficiente también. Mi trabajo también es insuficiente. El trabajo de los profesores es insuficiente. su trabajo como formadores también es insuficiente. Es insuficiente. Hay que ponernos de acuerdo. Yo voy a dar una propuesta respecto a esto. ¿Qué es que psíquicamente se va a pasar? El presidente es lo que iba a preguntar. Sí, este... Hay insuficiencia. Pero ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta? Yo tengo una idea. No caer para empezar en la pastoral. ¿Por qué? Miren, es muy común. Cuando llega un chavito, por ejemplo, a consultar. Ah, yo no soy psicólogo clínico. ¿Qué? Clínico. Y de ejercer psicología, y de más de una década no ejerzo la psicología. Ejerzo el psiconálisis. Entonces, bueno, cuando llega un chavito a consultar, dice, ¿qué tal es la madre, no? Ay, es que ha dado muy mal de su autoestima. Bien, perfecto. Están llegando con una clínica. Ajá, pero a una clínica, a un tratamiento clínico, sí. Pero los parámetros de evaluación fueron de aspectos educativos. Entre la psicología clínica y la psicología educativa, no, no. O sea, ni olfateando nos lo reconocemos. ¿Quién sabe qué cosa va a hablar de educativo? Lo que sí sé es que psicología educativa o psicología sistémica, por ejemplo, está muchísimo más adherido a los proyectos de los educadores. Y los educadores en sí no tienen nada que ver con los pedagogos. Conocer tal vez las plantillas de docentes que tienen en la cárcel. ¿Saben cuántos licenciados en educación tienen normalistas aún? ¿Saben cuántos teláticos tienen? Porque no se trata de decir además que esa es una buena maestra bajo ciertas condiciones. Porque el pedagogo tiene una estructura muy específica de bordaje. Como el psicoanalista y el psicoanalista. Ajá. Para empezar eso, que conozcan a sus profesores. No nada más aventar como estos perjuicios al aire, ¿no? Ella es buena maestra. El grupo anterior se ve muy bien bajo esas condiciones, pero en este, con ese grupo, vale. ¿Por qué se da poca? ¿Por qué no le ponen al licenciado en educación que se tiene otra estructura de abordaje? Ahí es donde están las grietas de lo que tenemos al alcance. No conocemos, y por supuesto, la tarpa política que no nos dice esto, ¿no? Sino, estoy como los chavitos, adherirse, apropiarse y jugar con este medio inmediato, que sería, ¿cómo es a estos profesores? Ya les preguntaste. Oiga, ¿y usted qué es? Humano, puede decirlo. A ver, si es cierto, yo no les creo. ¿Qué es? ¿Cuál es tu método? Poco entiendo de esto, pero quiero que me lo expliques. ¿Por qué? Porque hay otra cosa. Y aquí sí viene la trampa política. Al padre de familia se le ha dado una sobrevaloración en cuanto a los métodos de aprendizaje. Este tema. Aunque fueras pedagogo, no tendrías la capacidad de formarlo educativamente, académicamente, a tu hijo. Es como si yo me le pongo a dar terapia a mi hija. La trueno. Así es. Y me trueno a mí, aparte. O sea, ¿cómo? Solo Troy hizo eso, analizó a su hija. O sea, no, no se puede, porque no tienes la distancia crítica. Tus intereses son otros. Otros totalmente diferentes. ¿Por qué no te oponen los intereses? Bueno, tus intereses son en el ambiente afectivo. Así es. El mejor de los casos, claro. Pero son afectivos y esa gerencia afectiva te va a impedir tener la distancia crítica y autocrítica de las necesidades académicas, culturales o educativas. Acércate a estos brothers. Pregúntales quiénes son. Ya te informaste el próximo año quién va a ser y qué menor. Es pedagogo, es educador, qué caramba va a ser. Bueno, mejor no, es un filósofo que buscó su equivalencia en la normal hace tiempo y pues estaba en clase de primaria. ¡Wow! Es filósofo. Pues sí, con razón salió muy bien de todo, lo probaron en matemáticas. ¿Cuál es el problema? Pero ya lo sabes, porque ya te acercaste. Ese sería un factor. Otra es, no caigan en la forma. Es una cerveza. Una vez que sabemos qué es el trabajo o qué es el esencial y qué es, pues a mí me pueden decir que es el trabajo a... que bueno, que sí, que pues, o sea... mucho, mucho. Apenas me los asusticí el viernes, lo hiciste. Platiqué muy amenamente con ellos y les preguntaba yo. Les hacía un planteamiento muy amable. A ver, tú estás diciendo es que los padres de familia, la educación viene de casa. No, 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 déjate de... ¿Qué hace la primera que les dije? Déjate de... ¿Cuándo fue la última vez que trabajaste una lectura con tus padres? Una lectura, o ese movimiento. Bueno, no la trabajas, recomiendales una. Un documental, una película. Bueno, es más, y la hizo cuando me hice un carácter. A lo mejor la última vez que leíste algo más allá de tu planeación. No es nada más aventarle a los padres. Sí, tienen sus asuntos. Pero, ¿qué onda contigo? Todo es como para mí. Ajá. No sé qué era al menos la mitad, un poquito más de la mitad de esta escuela. Que ya es mucho, ¿eh? Aparte es grande de esta escuela. Más de la mitad de ellos, en una fascinación a la propuesta, es decir, es que esto es mi vocación. Una cosa es mi empleo, otra cosa es mi trabajo. Ya, lo es que esto es mi vocación. ¿Vale? y nosotros con su resistencia es su problema. Es su problema. Pero, justamente eso. bueno, ya sabes qué es. Acérquense. Desde su perspectiva, si es el filósofo que yo les decía, ¿qué quieres que te recomiende? ¿seguro te va a meter la república de Platón? ¿Seguro te va a meter entre el bien y el mal en un sentido que está morado de Nietzsche? ¡Qué bueno! No te metes. Y seguro que les va a ir muy mal en el siguiente ciclo de las matemáticas. Ya se retondrán. Ya ha llegado el ingeniero que con sus equivalencias y entonces sí, de moral, social o ética, nada, nada. Digo, no porque seas una mala persona, ¿no? Sino porque es cuestión de enfoques vocacionales. Seguro te va a nutrir de un valor, ¿no? De estos de los años 80's, o sea, siempre hay nutridera, pero si no se acercan en ese tono amable, estás, estás. La verdad es que en todas las escuelas, no hablo de esto, pero es un sentido general. Los profesores les tienen mucho miedo a padres. Les tienen mucho miedo. Y con miedo no se hace nada. Porque los padres caen como pichoncitos en trampas políticas. Ajá. O sea, neta, neta, neta vas a evaluar el desempeño pedagógico del docente desde dónde. ¿Desde dónde? O sea, ¿desde qué crítica? No puedes. Ajá. Entonces, ¿de llegar? ¿Ustedes un trabajo? Ok. ¿Cómo lo puedo apoyar o cómo lo puedo apoyar? ¿Cómo lo puedo apoyar? Ah, sí. No, no, no. ¿Quién me refiero? 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 Ya sé que usted es pedagogo. ¿Qué es lo que tengo que hacer pues yo como papá al encontrarme con un pedagogo o con un licenciado? O sea, ¿qué le he hecho? ¿Qué le he hecho? ¿Usted? Este, ¿qué hace? Yo soy maestra en línea. Ajá. Ok. ¿En la boca? No, licenciado. No, no soy la en la universidad. Yo soy geógrafa y licenciado en la universidad. Ok. Bien. Ah, ok. ¿Qué le he hecho? ¿Qué le he hecho? ¿Qué le he hecho? Profesor, profesora, hola. Mi nombre es... Alejandra. Alejandra, tengo algunas inquietudes. Tengo estos aportes porque yo soy pura natal y me dedico a tal. En la medida de lo posible, si usted prefiere, yo le puedo aportar algún tipo de método para esto específico. ¿De cuál forma? No sea marita, yo sé que usted vea otros aspectos. Ajá. Porque ellos incluyan varias materias. Múndame, por favor. cómo podría acercarme a... ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Cuáles son sus inquietudes? Sexuales, este... Morales, culturales. Tal vez sus inquietudes son familiares. Voy a poner un ejemplo al aire. No, Alejandra, yo no la conozco. Pero un ejemplo al aire. La neta es que llevo con un matrimonio que anda como bastante tibio hace tres años, ¿no? Este... La verdad es que me acabo de dar cuenta que no soy heterosexual, soy como rollo bisexual, como mi pareja ahora que es mujer. Y entonces todo este rollo que habría sido de este rollo. ¿Tú? ¿Me pones? ¿Me pones? ¿Me pones? Por favor, quiero acercarme. ¿Va? Tal vez tenga alguna lectura, tal vez tenga algún documental, tal vez tenga algún artículo de revista que le dio. Al final, lo que usted vaya a decidir, Alejandra, respecto a su vida, impacta directamente con su hijo, con su hija, indirectamente también tiene que ver con el docente. Ahí se ayudan de dos formas. Si el docente tiene un instrumento para usted, ya le nutre. Y si no, usted ahora ya tiene el enfoque de este que está al frente sobre el enfoque para saber cómo él va a manejar o podría manejar su situación directamente personal y que tiene que ver con un interés de Alejandra. Es un ejemplo. Ya está, ¿me voy a analizar de Alejandra? No, ese es un ejemplo nada más, ¿sabes? Ajá. Es que dije, bueno, ¿cómo lo hablo? Es más o menos así, pero es una comunicación directa, ojo, pero hacia un hecho en sí. Y es algo que nos ha faltado trabajar y por favor, si me lo permiten, con ustedes, voy a trabajar mucho sobre este asunto. O sea, trabajar sobre los hechos, distancias críticas de juicio a ustedes, perspectiva moral. Y es lo que quiero trabajar, no porque sean unos inmorales, no, no, sino para que ampliemos un poquito el marco de esto que dicen de manera superficial, la tolerancia, la tolerancia no está en el otro, está en uno, uno es el que se paga, se quiebra. Justamente ahí es donde quiero trabajar con ustedes. Y ahora, en ese sentido, podríamos observar el hecho de sí. El hecho es que el charrito va a pasar por un buen. Y ya no es la geografía, fíjense, ya no nosotó la geografía, tal vez ni siquiera es el seisote que le plantó. Ahora, no se confundan, papás, el hecho de que les estén mandando mensajitos a los profesores de bonito día, que, que, no quieres que no se le pongan cuatro, no, juegue, venga, decimos para la brota, no juegue, no, no, no confunda, todo el tiempo estamos pidiendo algo, a eso me refiero con el ejercicio meritocrático, hacemos algo en respuesta de otra cosa, y esto, volviendo al punto, nos limita en la conciencia y madurez emocional, nada más quiero ver el día de mañana estos pipines, un sexo A, 43%, no lo haga vínculo, el sexo A, eh, se van a reciclar el cosquillo de la libido, piensen algo, es más, aparte, toda la superficialidad acerca de las, los vínculos de relación que están en las redes sociales, la mayor mayoría de los chavitos de secundaria que se relacionan, no se, está sintiendo un estereotipo de red social, que es lo que, si sientes cosquillas, si sientes calentura, si sientes aversión, si sientes muchas cosas, no lo lo hagas a ver, no lo traduces, tradúcelo, ajá, las inquietudes van más allá de una materia estesílica, usted tendrá su aporte, y qué rico sería, porque quizás, a lo imaginar, si es pedagogo, ya lo hizo, va a tomar sus elementos, así, los va a desestructurar completamente, y los puede metodologizar, y casi un pedagogo, es una gracia que ellos tienen, yo, por ejemplo, desde mi práctica, yo no podría enseñar a desamarrar si es dibujo, así, no puedo, no tengo el método, no sé cómo, me pongo a parroquedad, así como lo estoy haciendo, pero, o sea, así como un método de enseñanza, no, no, ¿de dónde lo saca? ajá, ¿de dónde? usted acerca con un pedagogo, su estructura seguro le saca provecho, ahora, si se acerca con un educador, más fácil, porque, se apropia del elemento, y lo introduce, como una reproducción fiel, del método, no del enfoque de nada, del método, y esto es una gracia que tienen los educadores, ¿eh? o sea, tiene una reproducción fiel, específica, de algo, cada quien tiene sus gracias, ajá, tic tic, cada quien, ¿vale? ¿bien? vamos a este último estudio, y este es fascinante, déjenme, por favor, diez minutos, solo diez minutos, ok, esto tiene que ver con la sexualidad, hablar de sexualidad, es un futuro, hablar de la sexualidad, es un hablar así, ¿me diría que llegara eso? me parece muy interesante, porque, aquí hay tres efectivos, para empezar, asocia, o no asocia, un cuerpo sexual, sería muy interesante pensar, cuando hablé, acerca de la sexualidad, de una charla, les comentaba, con demasiado énfasis, una pregunta, es el estudio, de cuando, desde el año pasado, desde el año pasado, es que es el reciente, incluso, el primero medio, acabo de poner un mes, así que, rápido, para ver si lo incluye, y lo incluye, y lo incluye, y lo incluye, por eso me hizo, mi hija una pregunta, me dijo una pregunta, ajá, los de este, fíjate, ¿qué, no es? me hizo, una pregunta, ¿qué es? ¿quién es? se llama, dana, ajá, dana, es que me hizo varias, me hizo varias, ¿sí? y me hizo varias, ¿se hace verdad? Sí, qué bueno, se llama Lucía Miguel, bueno, porque eso, los expone a ustedes, abrir la ventana, y que cobre el aire, y a ver, y la hace, ¿el segundo, no tiene este libro? Aún no, aún no, eso es, eso es importante, ¿saben? Sí, oye, así, pero, por supuesto que lo voy a hacer, para atrás, bien, asocia, el cuerpo sexual, eso es muy interesante, insisto, comentaba yo, ¿qué es lo que nos distingue, de la bestia, de los animales? Tienen luchado, 150 mil años, de evolución biológica, ¿cuánto les gusta? 70 mil en civilizaciones, ahí, estructurado, equipado, una civilización, solo para, anclarnos en la supremacía, de que no somos animales, y muchos padres, madres de familia, hoy, vienen a traducirle a sus hijos, que la sexualidad, es un acto, animalismo, porque no estás en edad, más adelante, o sea, más adelante, cuando ya tengas la permanecencia, entonces, te reproduces, fulas, te reproduces, o sea, muy animal, la sexualidad se piensa, la sexualidad se vive, y la cultura, la sexualidad, tiene que ver con todo, la primera grande caída, de la humanidad, fue copérmico, la segunda gran caída, fue Darwin, la evolución de las especies, y la tercera gran caída, de estos idealismos, sociales, fue Freud, justamente, el niño, el infante, tiene su propia sexualidad, y ha sido muy criticado, demasiado, porque ha sido muy mal leído, también, aparte que estaba en alemán, pero, ha sido demasiado mal leído, ajá, ¿por qué? porque si tiene su sexualidad, le pertenece a su sexualidad, tiene su propia erótica, la relación, tiene su propia seducción, pero no en el acto, genital, y es aquí, donde es el adulto, el que corrompe, pervierte, todos los escenarios, de que esa sexualidad, tiene como fines, la cópula, ¿quién es el corromido? Mira, un formador, pues claro, que tiene erótica, está hablando de novios, está hablando de casarse, está hablando de besos, un medio, ¿quién es un medio? Un medio que influencia, sí, pero, como una pubertada de agua, tremendo, esa base ya en el medio, híjole, apenas me recomendaron una serie, que me aventuré, a ver, de esas de Netflix, hay varias, pero, ¿qué se llama? No, sale, pero no, que acaso, viene el segundo capítulo, y no lo veas, pero, los chavitos, la cruza perfectamente, la influencia de esto, ajá, claro que hablan de homosexual, claro que hablan de gays, claro que hablan de todo, no es que no comprendan, es que está en el medio, lo mismo, cuando te hablaba de Zea, no sabe que se le hagan, es más, un chavito, entiende primero, qué es, por imagen de concepto, un perro, antes de que conozca, el significado de perro, que es perro, es mamífero, es cuadrúpedo, es canino, tiene una cola, es peludo, doméstico, o sea, fíjense toda la valoración de conceptos, el chavito no necesitó, todos estos conceptos, para saber que era el perro, ya decía, guagua, es un perro, pues así, identifica a los gays, y así identifica a las relaciones, y así identifica a la sexualidad, ¿por qué? Porque es un sujeto sexuado, ¿sí? ¿Ya te esperaste? O sea, los genitales no le van a brotar, en la llegada de adolescencia, ¿eh? No, 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 si alguna vez lo bañaste, te darás un, oh, ¿qué es eso? ¿Alguna vez lo viste estimularse? Y se toqueteaba, y dice, sin suerte que busque el placer, hay quienes logran vincular aún, la sexuación en sí mismos, hay quienes no, ojo ahí, porque se desarranca la alterna, déjate ahí, no te toques, oye, si te tocas estás casi, ¿no? ¿Qué por eso? ¿Qué por eso? ¿Qué por eso? ¿Qué por eso? No sé, o sea, ojo, ojo, el placer, si no está en esta masa de carne, que moldea a un ente pensante, sintiente, emocionable, si no está ahí, entonces está en el otro, y el otro, puede ser un artefacto, puede ser un Nintendo, puede ser la sonrisa de mamá, puede ser la ritmo base de los abuelos, puede ser un abuelo, si el placer no está en el otro, ojo, 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 la sensación es propia, esta sensualidad, sensualidad, una sensualidad característica de lo humano, tiene por qué ser vista de forma perversa, conozco a papás, todavía, como en el siglo XVIII, una sensualidad natural, por ejemplo, que sus niñas, natural, la pervierten y la rompen, ajá, ¿por qué? porque entonces, le lanzan un atributo de, esta va a ser una herida, siéntate bien, no, no sales, salen al barco, aquí, no, ¿y en la adolescencia? o sea, si no está, no, en la adolescencia, me platico de lo que tú haces, o tú ya lo sabes, o, sí, tú ya lo sabes, o sea, ¿cómo aprendiste a la sexualidad? en serio, fue mamá que se acercó a ti, y te dijo, oye, o papá, me acercó a ti, a ver, el placer es de ti, te noto un poco inquieto, inquieta, es perfectamente natural, si quieres, yo te podría compartir, que primero aprendas, cuál es la respuesta de excitabilidad, en tu propio cuerpo, te autoexplores, te toques, con nuestras fases de excitación, llegar a un orgasmo, para que puedas compartir, una sexualidad plena, con la persona que quieres, o con las personas, que quieres compartir la sexualidad, porque estos challenge, de redes sociales, o sea, si saben lo que está pasando, o no, el challenge 6, desde el clonachallenge, ¿saben lo que han dicho, con sus ondas estas, de déficit de atención? el clonachallenge, métense a Google, el clonachallenge, ¿qué es el clonachallenge? los grupos así, en círculo, se toman, una pastillita, a ver, ¿quién azota primero? ¿qué es el clonachallenge? ¿qué es el clonachallenge? se están burlando de, su déficit de atención, que es, no existe, una cosa es el autismo, nosotros, el déficit de atención, tenemos que llegar a economía, de más farmacéuticas, ya lo he dicho, ¿vale? ahora, los challenge 6, era como, era como nada, era como un gasto, de a la prenda, de a ropa, del cerrón, claro que los tiempos van cambiando, de a la mirita, de a chupadita, de a, pero aún así, o sea, ¿cómo la sexualidad va a estar puesta, o revestida, o disfrazada, de un juego, de un juego, de mesa, fundados, o ¿cómo va a estar, disfrazada, el placer del otro? ¿qué placer? ¿no tienes un burdo, que atender? bien, pues así esto, ahora bien, de los que disocian, por ejemplo, el tercer, primero, el 70% de los chavitos, disocian, de que el placer está en uno, vamos a pensar, que es una edad, aún temprana, en donde los formadores, no se han enterado, de que pueden ser, sujetos perfectamente autónomos, para provocarse, el placer de sí, o sea, pensamos así, ajá, se enteran, si no se enteran, no se enteran, en secundaria, en un tercero A, vamos a ver este otro estudio, ajá, la función biológica, o social, así como la influencia, de las redes sociales, y que estoy pegando duro, a la crítica, también hay una influencia, social, que es brutalmente castigadora, o sea, en serio, la mujer, ha sido creada, para darle hijos al hombre, o sea, en serio, así, lo heteronormado, o sea, eres un bulto de carne, para la satisfacción sexual del otro, y la recreación de un medio social, si quieres, yo digo que no, me opino que no, esto del heteronormativo, y ya me ajustecié también a los docentes, les preguntaba yo, ¿dónde viste, que hagas una fila de niños, y una fila de hombres? ¿dónde? No, pues es que así ha sido siempre, no, el que el sol, sale siempre, eso sí, siempre ha salido, pero de ahí, a que, niños de este lado, niñas de este lado, no, 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 o sea, es una, es una carnicería de identidades, han salido del amor, y te veas y se les va, ¿eh? ¿a quién no le ha gustado que la conquiste? ¿qué? Por eso era, por eso era, la hija y la mamá se en, el conquistador es conquistador, el conquistador es aquel que invade tierras extranjeras, que ancla su estandarte, tiza su vela, que ahora son sus tierras, que es el conquistador, oye, estamos como un mundo medieval, ubicamos el amor cortés, como un salvajismo de propiedad, no estoy hablando de los chicos, estoy hablando de los adultos, de la constitución de parejas y familias, que están conformadas aquí, que por supuesto, los chavitos dicen, sí, yo no tengo ni idea de mi conciencia espacial, no sé ni qué hora es, ni en qué día vivo, pero sé que voy a tener hijos, ¿es neta? Bueno, si quieres, y eso no lo veo en redes sociales, los mamó de la cultura, de la cultura inmediata, del lenguaje, de este río del lenguaje, donde fue así, nació y así lo bañaste, es más, ahí va, la boca, ese lenguaje, ahí está, oye, consideraciones, consideraciones, igual de, comentaba yo, fíjense en estos ejercicios, de cuarto hacia abajo, doy este tallercito, que no le cuentes cuentos, primera, en serio, parecía broma, hay un apartado ahí, que habla de la cigüeña, déjenme decirles que de la cigüeña, porque lo que yo les digo a sus chavitos es, no, 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 tal vez papá o mamá, tiene demasiado miedo, y por eso miente, miente, lo tengo que soltar, ¿tienen dudas? acérquense, pero soy el instrumento, de por qué, se tiene que hacer estos cortes, bien, la mitad, la función, sí, hola, ¿ustedes saben, de acuerdo con un momento, ¿sí? ¿ah, porque es mi canción, me dice, ¿está bien, para abajo, por abajo, me permiso, que es uno, para abajo, pero no, ¿está bien, para estos tres cortes? hágalo, con perfecta libertad, por favor, incluso, oiga, por supuesto, la vagina, la vagina es la función interna, ¿ah? esta es la que se dilata, para justamente, la función del pato, ¿sí? el útero, está más adentro, y es donde se forma, o sea, esto es tan sencillo, tan sencillo, como hacer pipí, ¿por qué? es una función natural, biológica, y social, ¿sale? La vulva, la vulva es la parte exterior, exterior, perdón, de la, de lo que podría conformar, la zona genital, así de sencillo, no es cualitar, no es cualitar, porque en serio, me tardó 20 minutos, en explicarles, a ver, no, no, más o menos, hace 270 mil años, perdimos la cola, éramos simios, éramos una especie de homínidos, que eventualmente, dejó de utilizar la cola, no perdimos cola, ¿se refiere a la culo? a eso que llaman culo, es el ano, o a qué se refiere, al pelo, a los estículos, a qué, me tardó 20 minutos, retomando la clase, díganle, en mi escuela, cuídate la colita, que nadie te toque la colita, sin miedo, sin miedo, porque también, díganle, claro, porque si le vas a decir, cuídate de, cuídate de algo, que puede pasar, en la realidad, no le puedes, no le puedes, mitifingar, lo que en realidad tiene, tiene que ser, es encubrido otra vez, oiga, en serio, les ponía este ejemplo, a los chicos, y como esta figura, es estoica, diferencias, 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 chicos, vuelve a cambiar de página, chicos, vuelve a cambiar de página, diferencias, diferencias, hasta que dicen, ya, es el pelo y la vagina, cambio de página, ya lo dijo, ya, pero es muy curioso, porque empiezan, las partes íntimas, ¿eh? 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 o sea, el cuerpo, es una intimidad, en sí, ¿o qué? ¿no? la mano, ¿no? las nalgas, ¿no? tu cara, ¿no? es tu intimidad, tu bulto, este cargo de, oye, las, las partes privadas, ya lo dije, para esos niños, obviamente, se van a mover el juego, ¿no? ¡ye! las partes privadas, y ahí va a la, ¿cuál es la? ¿cuál es la? y empieza, ¡y! es obvio, es obvio, que, aquí va a naturalizar, un poquito, la función, hola, sí, ¿no? pero ahí yo digo que, en el parto, tendemos, así como, los papás, necesitamos, no, no, yo, a mí me gusta mucho este tipo de traficas, porque me han ayudado mucho, yo tengo dos niños, y yo, 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 me han ayudado mucho, porque algunos papás, en algunos momentos, así como, que identifica, él, ¿no? o ella, y, lejos de no darse cuenta, que nos hacen un beneficio, ¿por qué? porque, cuando los papás, pasamos casi como, como que, aparte, ¿no? a casa, pero, yo, sí, que muy ruego, que traigo, ¿no? y como que estudiamos, este, nos damos cuenta de las cosas, vamos y platicamos, y nos acercamos, ¿no? que ven en algunos momentos, usted por aquí, faltaba decir una palabra, ¿no? no, no es trasero, es tarde, entonces, el niño le dice, algo a la niña, y, y, y alguna otra mamá, dice, no, es que, el niño le dijo, y es cuando usted dice, no, ese es un maestro, ya no quieren, ¿por qué? porque no tienen miedo a los papás, ¿por qué no tienen miedo a los papás? porque no tienen miedo a los papás, a los profesores, que se expresen, y que hacen, y que duquen, a los profesores, porque de la cara, no tienen miedo a los profesores, ojo, ojo, miren, todo es insuficiente, lo decía esta, ¿no? yo hago mejor, claro, mi fallo, tal vez ha sido, no sé cómo convocarlos, ¿quiénes más espacios? aquí, ahí está la casa de cultura, ahí está, que por cierto, hay un curso de verano, que voy a impartir, que me está interesado, no se la trae de tu información, si nos da chance, la de la vida, no está aquí a la vuelta, pero, ahí en el cuarto, cuatro vientos, ahí he estado haciendo foros al aire libre, cine al aire libre, cine cultural, por supuesto, para cine comercial, engordar, como todo este cerdo capitalista, ahí está la cinemex, ahí está la cinemex, no, cine cultural, o sea, hay formas, creo que lo que me ha faltado, es comunicación, y aún así, o sea, este no es así, porque se abre los cielos, y es el saber absoluto, solo es una propuesta, y algo tal vez ayudará, aunque sea para determinar, que esto es una tontería, pero, tal vez ayudará, pero, es justo eso, el nutrimento, los padres en lo suyo, los profesores en lo suyo, es uno en lo único, lo de uno, ¿no? y entre todos, ¿vale? pero siempre va a ser insuficiente, que va a totalizar, la disipación de su angustia, no, no lo va a lograr, a su suma, que bueno, que tiene angustia, eso la puede lanzar a la voluntad, de buscar a ver, qué más, y tratándose los temas de sexualidad, no es el miedo, usted hablaba de un miedo, me hablaba, ok, no es el miedo del uno, como tal, es la cultura, que nos, que nos dice, ajá, todavía, pensamos en el cuerpo, como el placer, pero vinculado al castigo, como si sentir placer, fuera un castigo, les voy a poner un ejemplo, ¿conocen la primaria, ¿viste? Sí, Ahí también voy, ahí pasó algo, con un sexto bravo, ubicaron a un chavito, que se estaba tocando, en plena clase, un escándalo colosal, yo lo primero que hice, cuando entré a la charla, con los padres, específicamente del grupo, y ya después, a rodear los dos sextos, es, ya sé qué es lo que vamos a hacer, he determinado, que castremos, ¿por qué no? Entre que les daba risa, y se molestaban, se aprendaban, que estaba yo jugando, y si estaba yo jugando, un poco, claro, pero, a ver, lo están castrando, claro, que lo están castrando, simbólicamente, lo están castrando, hacia allá me dirigí, ah, ¿sí coloval? ¿sí coloval? No, más o menos, ok, bien, es, en términos específicos, sí, efectivamente, lo castrado, para cuando yo hice un taller, no con un taller, la cosa se estaba desbordando, a ver chicos, que este, que el otro, y que a veces pasa, que el placer del cuerpo, que esto, bla, 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 de repente alguien dijo, ¿cómo? Ah, de los mismos chavitos, ¿no? A lo que inmediatamente me aproximé, a ver, ¿cómo? ¿usted? 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 ¿cómo? no, pues sí, no manches, qué rico, ah, así mira, hasta recobró el color, qué rico, ustedes, ¿no? ¿cómo? ahora los que se pido un palio, son los otros, oye, ¿qué? ¿no te has enterado que tu bulto escribió? ¿qué? ¿no te has enterado que si no plazas a tu bulto, eres como una especie de artículo, de aparador, a ver, ¿quién viene ahí, yo, a ofrecerte a entretener tu bulto, a placer tu bulto? oye, no, 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 y para placer el bulto, ojo, aclaro, la sexualidad del infante, al menos hasta la fase de la pubertad, no es genital, simbólica al placer, estos jugueteos, estos coquetes, esta apropiación, esta seducción perfectamente natural, pero que nosotros lo revestimos de una intersexualidad, corrompida, o sea, ay, qué coquetita niña, y hay otros 30 mil moños, o sea, la neta, o sea, ¿qué va a fallar? ¿un reggaetón? ¿viste así, no? O sea, mientras de 4 o 5 años, piensas, ¡ay, si eso es en serio, la estás cargando simbólicamente, psíclicamente, de una intersexualidad, que no entiende, pero que va a estar sometida y expuesta, a buscar una identidad, a ver, ¿quién soy, quién soy? Ay, ¿a mí quién soy? ¿no? Sí, sí, acá, mi niña es febre, ¿no? febre, del quinto B, no sé si lo vistes, febre, 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 lo que no era, profesora de noven, ajá, las niñas en general, las niñas bonitas en particular, llaman mucho la condición, mucho, bueno, no sé si les ha pasado, pero me ha tocado las situaciones, como que él toma un poco sorprende de mí, así, depende, en transporte público, o sea, las niñas bonitas, llaman mucho, las personas, las niñas en particular, llaman la atención, las bonitas que tienen el problema, tremendo, de estar muy expuestas, a personas que, pues si perversas, les toman por todos, hombres, por el mismo, le da la vuelta para volver, la verdad, el contexto sexual, que le da la sociedad, es muy fuerte, uno como mamá, nos está haciendo así juntos, o sea, siempre está dando a mí, Alejandra, Alejandra, valdría la pena, ¿cómo se llama su hija? ¿Ferra? Ferra. Ferra. Jugando con la posibilidad, ajá, jugando con la posibilidad, Ferra, ¿ya tenés en cuenta lo que está pasando? Ferra, ¿dirán? ¿Amando justamente de las conciencias espaciales? No. ¿O sí? Mamá, me siento incómoda. Sí, ok. ¿Tienes idea de lo que pasa? Sí, mamá, o sea, un manchiquí negro, tomó una foto, no sé, si tiene personas desarrolladas, si es el único a Ferra, o tiene la, o sea, no sé, porque si la constitución anatómica del cuerpo, que empieza a cambiar en muchas ocasiones. es una flechita. Ah, o ya me fotografé las piernas, o no me gusta cómo me está viendo, Ferra. Sí, ya me había yo percatado de ello, pero fíjense cómo va a la par, el discurso va a la par, porque tampoco es atropellante, no, y tampoco es, vamos a la par, mi vida, ya. Voy, 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 ya le pregunto a eso, oye, oye, Fende, ¿qué te gustaría que hiciéramos? ¿te gustaría que hiciéramos algo? Mi amor, quedamos de llegar a tal lugar, a tal lugar, con unos 20 minutos, nos alcanza el tiempo de la segunda denuncia, fíjense por qué no te voy a olvidar, este, no mamá, hoy no, asumo la responsabilidad, y en esta posibilidad, desde la denuncia, tiene la posibilidad también de decir, hoy no, lo cual no quiere decir, no nunca, eh, mamá, me siento muy incómoda, porque, o sea, aparte se volvió a dar la vuelta, puedo tocar de mí, si quiero hablar de la denuncia, perfecto, mi amor, nos damos un tiempo, vamos a hacer la denuncia, dejarla a la palanca, ver si vas en el metro, oiga, ¿sabe qué? por favor, ¿sabe por qué no operan, la gran mayoría de denuncias, por ejemplo, con infantes, menores de edad, no sé si se habían enterado, pero no son ciudadanos, ¿ah, sí? no, 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 para la denuncia de la denuncia, hasta los 18, cuando se les hacen las entrevistas, posteriores, no al momento, al momento todo es lúcido, pero después pasa algo, entonces, si lo hayan entrevistado al menor, su relato, ya no es, pero, si sí, le jala, lo sé, puede haber una satisfacción social, desde febre, no desde usted nada más, para la idea de su angustia, o su preocupación, sino desde febre, una participación, en donde se ancra, a una especie de croto, o justicia social, en donde se va a hacer algo, que bien, el médico me dijo, que va, vamos a, vamos a llevarlo a la policía, vamos a la policía, vamos a la delegación, no hay ley alguna, que protesta la definición, no son ciudadanos, no se enteraron, sus hijos no son ciudadanos, después llegó a tomar fotos, y te vas, no puedes hacer nada, no se enteraron, híjole, es que es bien rudo, lo que usted está comentando, porque, estamos hablando de un acoso, apenas en febrero, no sé si se enteraron, pero apenas en febrero, de este año, está incluido, en el marco, de faltas administrativas, el acoso, antes de febrero, de este año, no existía, incluso, las violaciones, usted ha hablado, algo ya, colosal, la violación, la violación, claro que entra, proficio y dinero, ajá, ok, pero el abuso sexual, no, 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 es diferente, porque el abuso sexual, de alguna u otra forma, hay una permisión, tanto de los autores, o del propio niño, esa seducción natural, a la que me he referido, con la anterioridad, aquí en la misma charla, es manipulada, por un adulto, que tiene un fin específico, genital, sexual, ok, en fin, pero, el infante ha permitido, un abuso sexual, o sea, no se da en un día, que dices, oye, que bonito estás, o que bonito estás, o cogeno, no funciona así, se va, se va construyendo, se va gestando, en tus propias narices, ajá, y muchas veces, esas narices, son omitidas, porque hay intereses, económicos, políticos, familiares, religiosos, es que, ¿cómo que abusó de ti, tu primo? Si, pues si vivimos en su casa, porque no somos autónomos, ¿cómo nos hizo esto? ¿Cómo que te puedo, las alumnas, lo que quieras, pero, ahí hay una, inhabilitación, de carácter social, la subordenados, la subordenados, la submetidos, los seres de poder, la subplazaron a tu hijo, a tu hija, por eso el abuso sexual, es difícil, y más aún, no son ciudadanos, pero, la ley se te lo protege, ahora, vean, es un proceso, tu hijo o hija, de entrada, este es como un doble film, tu hijo o hija, está, psicológicamente, preparado, para enfrentar, una situación de estas, creo que no, porque si estuviese psicológicamente, preparado, para enfrentar, una situación así, desde un principio, hubiese dicho, pulpa, mi ano, es, mi niño, tu pene, pues a ver, si tú veas que has tenido, tu, yo no quiero, psicológicamente, ahí está bien preparado, ahora sí, lo que podría suceder después, es tener una violación, la verdadera, y su testimonio es, válido, porque es consciente, su cuerpo, ajá, es muy complejo, esto de la sexualidad, voy a abordar, a partir de este estudio, me voy a ir, pero de lleno, 5, 9, 6, vamos a dar una divertida, en cuanto a los temas, ya de por sí, incursionamos con los griegos, la diosa Venus, esa, onda, pues, la diosa del amor, no un amor sexual, ajá, pero, si una figura femenina, cosificada, mercantilizada, a través de los siglos, y eso ya lo vimos, con los quintos y sextos, este año, me voy a ir, de lleno, ahora sí, con esta cultura del cuerpo, no se trata de hablar, el viene en la vagina, y entonces, el espermatozoide, para eso vienen a su docente, para eso vienen los de, no sé, de Mimso, vamos a hablar de otra cosa, sí, sí, o ellos a lo suyo, algo anatómico, algo clínico, o anatómico, pero no otra cosa, y ojo aquí, ¿quiénes de ellos, constituyen, el cuerpo, interesante, como un vínculo, de intercambio social, el estudio, debiera haber sido, con ustedes, adultos, ¿no? ¿Tienes una familia? ¿Tienes una pareja? ¿Qué es lo que pusiste, en un intercambio? ¿Estás afrontando? No hablo de economía, no eres un intercambio, una moneda de intercambio, porque, en la constitución del infante, comienza a ubicar, que su cuerpo, es un eje de intercambio, y ahora sí podemos hablar, de los famosos abusos sexuales, claro, si lo que estás necesitando, es de afecto, pero no puedes traducir una emoción, no sabes más por qué contexto, en tu contexto estás, y entonces, tu seducción natural, te arroja a un factor de riesgo, ¿por qué? Porque tu cuerpo, es una moneda de intercambio, que dice la cultura, ¿no? Ahora, viene toda esta onda fitness, ¿no? Este, todos así como, estetificándose el supercuerpo, ¿no? Yo a veces les pregunto, a algunos cuates, ¿no? Cuates y colegas, ¿no? O sea, ya en serio, ¿qué es lo que quieres? O sea, ¿estás elevando el precio? O sea, ¿qué es lo que se está robando? Ándale. Sí, o sea, es bueno, la plusvalía subió, ¿no? Porque ahora ya me cambié a la del valle, y ya, pues, estetifique el cuerpo, y pues, bueno, ya como que merezco otro tipo de postor. Los mercantes griegos, cuando colonizaron Atenas, bueno, no vendían igual a un esclavo agricultor, porque un esclavo, al propio Platón lo vendieron como esclavo. No se vendió igual, ¿eh? O sea, subió el precio, ¿qué es lo que estamos haciendo? El cuerpo como una vulgar estetificación, y lo vemos en nosotros los adultos, y por supuesto, el infante se apropia de esta, es una herramienta, es un recurso de trampolín social. y si mejor jugábamos con las piedras, como apropiarnos de esto, en una cognición perfecta, ¿y por qué entonces intercambiar el cuerpo para ser aceptados o reconocidos? Allá hay patropecías, cultural, que pusiera, cultura es lo que llaman. Ajá, sí, no, 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 o sea, estos no logran comprender que su cuerpo no es un eje de intercambio, sí, no, aquí es donde se nos dispara, perdón, la especificación, o sea, la socioafección asocia que su cuerpo no es un eje de intercambio, y estos no logran comprender que su bulto no es la merced del cuerpo. Ajá, bueno, sexto, sé, 80%. El 20%, les digo, aquí hay tres réactivos, ¿eh? 80% el sexto. Aquí habría que preguntarse, el sexto grado es muy variable porque tal vez deseas ser la merced del cuerpo. Es una erótica perfectamente natural que el padre y la madre de la familia no comprenden, se les hace escandaloso a uno. No ha podido, y es comprensible, porque si no ha podido comprender que su cuerpo es una institución de placer, siento algo, no sé qué siento, pero siento algo, entonces, ¿qué otro ven en el tránsito? ¿Qué siento? Tal vez, el sexto grado ya empieza, el segundo, ¿qué les digo? O sea, está como las películas estas. Ah, en un tercer grado aquí en esta escuela por ejemplo, había una escena donde estaba una pareja teniendo relaciones sexuales, según el contexto del cuento era porque ellos querían un hijo, ¿no? ¿Querían un hijo? Bueno, entonces, sexo, ¿verdad? Mientan los cuerpos, mientan penes, mientan la vagina y eventualmente, y si funciona, les hago mucho la aclaración, no todos los enfermatoides son sanos, ni los hólogos son sanos, así que, pues, el segundo, funciona, es como parte del cuento, ¿no? Pero, es muy curioso porque ellos armaban los diálogos, yo les daba una lectura, una lectura específica del cuento, pero después se los ponían con diálogos en blanco, o sea, ¿en serio? ¿en serio me estaban hablando de una página porno, tercer grado, más? Más. Ah, ¿qué rico? Sí, sí, más, más, dame más, papi, ahí es donde mi oído se quebró. ¿Papi? Y ellos no te, ¿y la otra es mami? O sea, ¿en serio? ¿Están teniendo sexo con su papá? No, no es su papá, pero así se dice, yo voy a meter como si yo estuviera menos, fíjense, o sea, sé, yo voy a meter como si yo estuviera no me entiende, así se dice, ok, entonces no hables mami, o como, ¿viste? O sea, ojo ahí, ¿eh? Porque justamente de lo que habla esta cultura, todo es cultura, ¿eh? Pero de lo que habla esta cultura de la transversión, es de que el placer, el beneficio, la felicidad, está en el otro. Y es ahí donde nos anulamos totalmente, nos invisibilizamos ante la necesidad de poder ser en el centro. ¿Y saben qué? ¿Ya? No, ya, ya, este, yo ya lo voy a parar aquí porque me excedí demasiado en tiempo. Les agradezco mucho la participación y, este, oigan, tengo aquí una información. Sexto A, ¿quién hay de sexto A? El lunes va a ser una proyección de una película. ¿Se enteró? Sí, bien, bien. Ok, se trabajó con esa película por un asunto muy en particular, pero, esa película la voy a proyectar el sábado en este foro de la Casa de Cultura, este, si me gusta tomar un grande para toda la familia en la vida de Carabacín, un portento en cuanto a la singularidad de cada uno de los personajes. ¿Ajá? ¿A qué hora? Toda la familia. Hay dos horas de seis y ocho. ¿A qué hora? La libertad de repartir un papel. Sí, le agradezco mucho. Y, pues, nos vemos pronto, ¿no? ¿Qué hora? Nos vemos el próximo año. Ahora ya no me van a batear, porque ya hice todo un estudio de un año, pero ahora ya me voy a decir que vamos a parar un año, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? No sé con exactitud cuándo salen de vacaciones. Hasta el 9 de julio. Ese es oficial del 9, pero la salida es el 5. Bueno, nos vemos en la última semana de junio. ¿No? ¿En cuánto? tercera o cuarta semana de junio voy a programar la resta? Les voy a estar en mi torneo, porque yo sí como trabajo con los chicos. Me faltan datos.